Vamos a probar por primera vez los audífonos mamadísimos, a ver qué onda A ver cómo se escucha mi voz Hola, 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 moni-chan Ay no, dale, se pone en este mapa, que odio En este mapa no soy bueno Que onda, por qué Bueno, tiré bien las primeras dos granadas Uy amigo, qué mal, cuando Bueno Ya gané las dos primeras kills y me voy de aquí Si nos vamos a atacar va a ser de lejos En lugar de hacerlo de cerca porque tengo poca vida Uy amigo, pega duro el pibe Nah, no sé si dale con M4, con AK, no creo Nomás sale y ya tengo dos tiros puestos Bueno Bueno Tres kills, nada mal Uy Ya se me la como Vamos, no tires granada, crack No tiró Vale, cambió de posición Bueno Vine a buscarme al lobby Uy amigo, le rompí la cabeza Nice Uy Uy Hijo No juegas mal No No Hay huevón ¿Por qué no se murió? Nah Ah, ya, ya, ya Tiene la regeneración Es obvio que no se vaya a morir Si se cuida de las balas Mala cabrón Oni-chan No, este me vino a buscar acá atrás Uh, buena Nos tomamos los dos Nice Segunda kill Suya Porque la mía es la quinta Ay no Quería acercar a su cuerpo No se pudo Hola cabrón Nada por acá No, ahí viene, ahí viene Me cubro de la granada Nice ¿Dónde está? Odio jugar en este mapa Por eso y en cementerio Porque los pierdo de vista Muy rápido Ok, vino por acá ¿Dónde está? Nunca lo veo Tampoco quiero ir ahí Porque me voy a regalar No, eso es No, eso es No, eso es Que se ent merci Adiós Ah, no, increíble, le rompí la cabeza Uy, ya se coge 36 A eso sí le tengo miedo yo, de verdad Vamos a probar con Esta Pechenegger hermosa, a ver qué onda No, amigo, no, 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 no No me quiero comer esas granadas Uy, con tres de vida Vamos que ahorita me lo tomo con el AK Opa, me robó a la gente Buena, amigo ¿Quién se venió a la partida? ¿Por qué se venió a la partida? Estamos en PvP, loco, no distraigas Uy, no, dale, me la comí nada Soy malísimo con el AK Ni voy a volver a sacar acá, mejor Uy, tiendela, creo Uy, pensamos en lo mismo en los dos ¿Qué onda? ¿Por qué esta granada salió por acá? No, la ataca No, hey, qué onda ¿Por qué morí tan rápido? Lool Me va a remontar el pibe Bueno Vamos a probar la G36 A ver G36, cheto Uy, no le hice nada, soy malardo con esa cosa No la vuelvo a probar jamás A más de mi vida Buen amigo Nada más para hacer mi primer pvp en el día Uy, dale, no, no le pegué ni un tiro Ay, weón, bueno Nada más pude hacerme una BK Pegado duro el pibe Va, se acabó Ni bien, ni mal Estoy satisfecho